El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Juan, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Señor, a ustedes los llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre se lo he dado a conocer. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los he elegido y los he destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. De modo que lo que pidan al Padre en mi nombre se lo den. Amigo, esto les mando, que se amen unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esto es lo que les mando, dice el Señor. El fruto de la Pascua que aquí se nos propone es el amor. El amor que ciertamente no es fácil, como no lo fue el amor de Jesús a los suyos, por lo que después de haber entregado sus mejores energías, ofrece su vida. Es el amor concreto, sacrificado, del que se entrega. El de Cristo. El de los padres que se sacrifican por los hijos. El del amigo que ayuda a su amigo, aunque sea en una incomodidad propia. El de tantas personas que saben buscar el bien de los demás por encima del propio, aunque sea con esfuerzo y renuncia. En la vida comunitaria, y todos de alguna manera estamos sumergidos en relaciones con los demás, es este el aspecto que más nos cuesta seguir de Cristo Jesús. Saber amar como Él lo ha hecho, saliendo de nosotros mismos y amando no de palabra, sino de obra, con comprensión, con la ayuda oportuna, con una palabra amable, con la donación gratuita de nosotros mismos. Cuando vamos a comulgar, cada vez somos invitados a preparar nuestro encuentro con el Señor, con un gesto de comunión fraterna. Dense fraternalmente la paz. No podemos decir amén a Cristo si no estamos dispuestos a decir amén al hermano que tenemos cerca, con el que vivimos, aunque tenga un temperamento distinto o incluso sea demasiado difícil. No podemos comulgar con Cristo si no estamos dispuestos a crecer en fraternidad con los demás. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Un bendecido viernes para todos.